Hola vecina, ¿cómo está? Hey, hola vecina. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo, pero usted lo está viendo vecina, afeitándome el culo, mire. ¿Usted está viendo eso ahí, mire, mire? Eso que usted ve ahí, mire, mire. Ese, ese es mi culo. Mire cómo me lo estoy afeitando, ¿lo está viendo? Ahora yo voy a afeitar el jardín. Ahora me voy a recortar el césped. ¿Lo está viendo vecina? Buenas noches, vecino. ¿Usted me puede dar un poco de azúcar? Aquí no hay azúcar. Oh, ni un poquito de sal. Aquí no hay sal. Ni un poquito de café. Váyase al diablo, maldita sea. Oh, vecino. ¡Muévalo, rabandola! Ah, pues está prendiendo tú. Yo lo que no quiero es morirme. ¿Qué es usted? ¿Y tú fuma, loco? No, yo no fumo. Yo estoy mamando huevos. ¿Tú no ves que estoy mamando huevos? Es un huevo que me... ¡Vaxina! ¡Vaxina, venga acá! Mira, yo mambo huevos. Ah, pero yo mambo huevos también no es el problema. Mamme, es un huevo ahí, tengo. Como tú quieras, mi amor. Claro, mami, esta manguera es tuya. Tú lo que tienes que meter es tener la boca y chupar. Está todo, yo te la voy a llegar. El Néstor 16, Juca, a la calle número 8. Entonces... Sí, espérate. Yo lo que necesito es un favorcito, manito. Móntate atrás, tú sabes. Para el Super Heavy yo le dije, pan. Tú sabes. Móntate atrás, manito. ¿Pero tú no dijiste que tú lo conociste anoche? Sí, monto el programa del favorcito, tú sabes. Pero, loco, el amigo tuyo soy yo, él es que tiene que estar atrás. ¿Por qué yo tengo que montarme atrás? Y a la mujer tú, ya tú la montas atrás. Yo soy tu amigo, loco, de hacer pila de tiempo, manito. Tú no puedes hacerme eso, loco. ¿Pero qué, papá? ¿Cómo estamos ustedes? ¿Cómo puedes? Mierda, mi hermano, ¿qué es lo que? Móntate, manito, dale con todo. Món, pa allá, que las mujeres están allá. ¿Están allá? Tú me dijiste que eran cuatro, ¿verdad? Cuatro, yo le dije. Yo soy tu maldito, amigo, loco. Diablo, loco, en ese acierto, mira. Mira a tu esposa, a tu chonadao. Para todas las hacemos más huevos. Hacemos más huevos. ¿Cómo va, Carlos? Estamos mejorando. Está bien. Estoy haciendo unos plátanos maduros con clavos dulces y orégano. Bien. Estamos mejorando. Está bien. Estamos mejorando. Vamos a ser punta. Tengo un punto debajo del mar. Tengo droga. La gente en Colombia me baja a comprar. Tengo droga. Tengo perico y de calidad. Tengo droga. Tengo... Es cáncer. No. No. Pero yo pensé que yo era Tauro, Sagitario. ¿Por qué cáncer? Porque tú naciste en el mes de Mac, idiota. Tú eres el autor. Se me olvidó decirte que lo que yo puse en la nevera es un veneno frío que mata a Dina B hoy, que mata a Dina B hoy, que mata a Dina B hoy. El semáforo del 80, jefe. ¿Dónde está? ¿Usted me lleva? Sí, pero el problema es que ustedes me agarran y me dicen que está lejos y está ahí mismo hablando. El problema de ustedes es que ustedes me agarran y me dicen que... Vámonos por aquí y le dan la vuelta a San Pedro. Oye, mírame, mírame usted. Y es mentira. Y es mentira, yo no creo en eso. Usted ve lo que hace para tener más dinero. Y ahí vengo yo y no compro lo que quería comprar. ¿Por dónde me hablaba? Oye, 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 oye. Oye, el sofá del 80, que te quiero decir, pero que te la coge. Oye, oye. Es que el ochino con ese pásaro. Es que el ochino con ese pásaro. ¿Cuál es el semáforo? Es los cuatro que te sepa... El ochino. Lleva al del 80 o al del 94. Oye, oye. Llévame el sofá. Oye, ¿qué tú le dices, muchachos? ¡Ve, tómame! ¡Pero tómame tú! ¡Tómame tú! ¡Pero tómame tú! ¡Maldita madre! ¡No me escuchaste! 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 Tranquila mi ¡No ande amiga! Tranquila Tranquila ¡Ya! ¡Ay amiga! ¡No seas tan abusadora! Yo iba a morir ahí Dios mío Tú vienes y trate de gritar para que se te oiga lo mismo uno, ahhh, para que suelte la baile ahhh, para que ataca la baile ok, así la baile, todo mucho día para venir sale con todo ahí, dale duro, que te oiga, para oírte, para oírte así mismo, dale así mismo cuatro ok dale 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 do dale dale no si ¡Sie mi huey! ¡Cócalo, mócalo! ¡¿A la cocina?! ¡Es cocinando! ...no sabe claramente que estoy cocinando... ¡Venga. Pero aquí estoy cocinando, venga. ¡Míralo que estoy cocinando! ¡¿Te gusta la comida?! ¿Te gusta?! ¡No te gusta! ¡Pero rico! ¿Qué sabás? ¡Mira! ¡¿Qué mentir te gusta?! ¡Hijuapearra! Papi, ¿qué vengo a comer? Ven a bañarte, muchacha, que hace calor, ven. Pero vamos a comer algo primero. No está loca, eso nada más le dije a Dios, ven a bañarte. Disculpen, desean algo. Una pregunta, ¿te llamaron? Disculpe, señor, pero es que yo trabajo aquí. Es que nadie te llamó, tú lo que eres un imprudente. Vámonos, Joan. Mi amor, mi amor, ¿y tu celular? Abajo la almohada. ¿Y cuál es la contraseña? 0422. Esa no es. Ah, pues se me olvidó. Tu maldita madre. Pero tú viste cómo ella fue, con un vestido que parece un arbolito. ¡Mami! Esa es mi hija, se la presento. Hola. ¿Dónde está la leche? ¡No! ¡Ya la mierda que está! ¡Toma la barbina! ¡Ya la mierda! ¡No, espérate a ver equivocar, fue aquelé soplero en el culo! ¡Tú no vas! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Mami! ¡Ay, mi amor, mi papá! ¡Una silla! ¡Mírenme, es una silla! ¡Mírenlo! Hay un otra pregunta, mi amor. aló, me estoy baleando, voy a pelear eh, cuánto aportes a las dos danzas? esperate manito, te voy a comprar hey manito, eso es pecado es el que es pecado, eso pásamelo, pásamelo, déjame ver no, es una paloma, tú no estás viendo espera, una paloma, azaroso es un atranco, dame tú tú, pásame esos tenis, tú, pásame esos tenis papá, pero ese puede ser un peso ¿y eso? tú no estás barato, eso está bien déjame ver, yo no sé ver que a mí no es tan barato mire, ¿qué es? dale, gracias ya se me paga, ya tú sabes hey, ¿qué pasó? hey, hey amor, ¿qué quieres de cumpleaños? un dinosaurio ah, por Dios, sabes que eso es imposible pídeme algo más fácil la clave de tu celular un dinosaurio así o más grande pero que yo te voy a hacer una simple pregunta ¿quién es que paga esa casa mensualmente? ¿tu mujer o tú? yo soy el que la paga ¿quién es que hace una compra mensualmente? ¿tu mujer o tú? yo soy el que la paga ¿quién es que paga lo maldito vile de esa casa? ¿tu mujer o tú? yo soy el que la paga tú eres el hombre de la casa yo soy el hombre de la casa tú eres el que busca los cuartos, coño tú tienes derecho a salir, coño acuerías, coño, acuelé, coño gata tu dinero en lo que tú quieras coño, suelte a esa mujer en banda, coño coño, manito, tú eres el hombre, dilo yo soy el hombre de la casa yo soy el hombre de la casa no te dejes controlar por mujeres, coño yo soy el hombre no te dejes controlar yo soy el hombre tú eres el hombre yo soy el hombre yo soy el hombre espérate, espérate, espérate dame un segundo, espérate alón, mi amor eh, mira, yo voy ahora que estoy hablando mami, por favor mami, yo voy a fregar cuando yo vaya por favor, pero déjame bebé pues, oye, oye, mira tú, eh, ven, vamos ¿qué es lo que tú quieres? que me entiendas, Carlos por una vez en tu vida ponte en mis zapatos, por favor yo me puse en tus zapatos en tu pantalón y en tu blusa y no te entiendo qué incómodo papi, consígueme dos mil pesos mi amor en África hay niños pasando mucha hambre no sé no sé quién te lo dijo pero mi niño está en África dame dinero para matárselo, ven que lo que llegó la huja vamos a fumar vamos a huelar vamos a huelar como haces, manito por eso que tú estás sí, por ti oye, pero yo fumo también carame, carame si huele, de verdad carlo carlo ¿tienes esa alarma? ¿y por qué tú te llamando a las seis y media de la mañana? coño, yo bañé pero tú te drogas ¡Para que quieras a esa perra! bueno, ya que no estamos conociendo háblame de tu pasado lo he hecho de todo yo he huelido se lo he metido a ocho mujeres sin gauata yo solo he dado un beso y fue a las siete ah, pero tú lo que eres una perra yo te hacía más seria a ti tú no sirves para la sociedad no, pero fue un piquito mentira, maldito pu... loco, ¿qué fue? no, que te vuelto al fuego de cagado y necesito llamar a la mujer mía no, pero tranquilo toma un minuto ¿qué pasó? yo creo que lo marqué mal porque salió mi amor yo voy a marcar otra vez yo voy a marcar otra vez ah, eso es que tiene que estar en modo avión préstamelo, préstamelo oye, ¿qué pasó? yo te dije que esté en modo avión yo no te dije que esté en modo avión ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? yo lo marido ay, pero ella no está mirando Joana, ¿qué es? ¿qué es? ¿pero qué te pasa, tío? pero mami, ven por favor pero mira a esa niña ¿cómo tú pretendes estar? pero ella no está viendo para acá ¿qué no? ¿verdad, Lorani? ¿que tú no estás viendo para acá? ¿verdad que no? mira, viste que no está mirando para acá Lorani, duérmete Lorani por favor, duérmete te lo ruego, Lorani por favor, no me haga esto mi amor, ¿cuánto que tú cobras? 200 dólares, mi amor ¿no puede bajar un poquito más? un poquito o sea, que tú quieres decir que yo no valgo eso hey, no, mi amor discúlpate tú me estás subestimando y discúlpate yo no me refiero a eso, bebé al contrario si yo tengo que darte 500 dólares yo te lo doy porque tú vales más de ahí lo que pasa es que yo no lo tengo pero tú sabes más que nadie que tú 200 dólares no cuesta mírate bien tú eres una princesa una mujer que parece que la hicieron con la mano mi amor, tú tienes que cobrar de a 5 mil de a mil dólares te lo van a dar lo que tú pidas te lo van a dar, mi amor tú no te has visto bien en un espejo, bebé tú eres preciosa tú eres linda tú eres una reina una princesa no te tires por el suelo tú vales más de 200 dólares tú vales oro es más, te digo algo tú no tienes precio no, no, espérate, espérate disculpa ¿cómo que yo no tengo precio? te equivocaste espera, yo he puesto 200 dólares búscame 200 dólares a este maldito culo tú no te lo das, rugío Nineveh tres 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 dos dos tres tres Gracias por ver el video.